Y para prevenir más accidentes viales, el Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito de la PNC han intensificado los controles vehiculares en las principales carreteras y autopistas a nivel nacional, especialmente las que conducen a centros turísticos. Uno de los puntos de control se ubica sobre la autopista Comalapa, donde se desarrollan pruebas antidoping, revisión de documentos de tránsito y registros en algunas unidades del transporte. Exactamente, la autopista Comalapa tiene ciertos puntos donde, debido a las características de la misma carretera, pues es propenso a que se den accidentes de tránsito. Entonces la idea de estos controles es prevenir que esas cosas sucedan, ¿verdad? El llamado a la población. El llamado que le hacemos a la población es que sea paciente con estos controles vehiculares que al final son para su mismo bienestar. Y a los conductores, pues que se abstengan de consumir bebidas embriagantes o cualquier otra droga cuando conduzcan o se transiten hacia lugares donde llevan a su familia a descansar. Recordemos que ya se intensifican nuestros controles. Vamos a estar desde ahora intensificando. La semana mayor comienza ya lo más fuerte. Vamos a tenerlos a nivel nacional, todo este tipo de controles. Vamos a tenerlos a nivel nacional.